Es un momento de festejo porque siete municipios y una comisión de fomento formalizaron su compromiso para el seguimiento del cumplimiento de estos objetivos para el desarrollo sostenible que fija la Agenda 2030. Venimos con un proceso de sensibilización y adaptación desde el año pasado cuando la gobernadora y la provincia adhirió formalmente a la Agenda 2030, designó un punto focal que está conformado por Agostina Mora, Mariano Bertinat y yo y Adriana Stoll que nos ayuda como coordinadora de ODS a nivel provincial y fuimos trabajando con cada uno de los municipios, en realidad estamos con todos los municipios de la provincia, simplemente estos fueron los primeros que lograron cumplimentar los papeles y las formalidades que se van dando, pero en realidad hemos hecho sensibilizaciones con todos los municipios, es muy importante, han manifestado mucho interés, pero sobre todo lo que uno pondera como valioso es el cambio de paradigma el pensamiento de cambiar el paradigma de administración pública centrándonos en una planificación estratégica a través de ejes estratégicos que cada uno contiene sus propios objetivos, con el objetivo de fijar metas concretas medibles con indicadores para hacer su seguimiento y lograr identificar el impacto que cada una de las políticas públicas que incorporamos tienen sobre la población. Por eso la territorialización se avanzó directamente desde los municipios porque son los que tienen contacto directamente con la gente y son los que podemos interactuar y donde realmente queremos impactar, que es en las personas. La realidad es que las acciones son las que ya se hacen un montón, el otro día mirábamos por ejemplo en Caleta Olivia que hicieron toda una campaña con el plástico, eso afecta directamente, lo que pasa que si uno, eso, lo enmarcamos dentro de la agenda, por supuesto que eso está impactando dentro de un objetivo, entonces ahí está donde cada municipio depende del interés porque todo no se puede seguir, son 169 metas, con lo cual uno no va a hacer un seguimiento de todas las metas, podemos fijar nuevas metas, podemos adaptar esas metas, pero la idea es que midamos algunos objetivos, algunas metas donde el intendente o la intendenta tengan voluntad de avanzar con más seguimiento y adaptar todas las políticas que ya tenemos o nuevas que se puedan ir generando en pos de eso, para que sean medibles y podamos identificar cuánto desde Santa Cruz estamos colaborando con el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible.